Psicoanálisis en los cuentos de hadas. Vamos a comenzar con el cuento de Caperucita Roja. Como todos conocemos el cuento tampoco nos vamos a alargar mucho. Caperucita Roja era una niña muy guapa a la que su abuela le había hecho una caperuce roja. Un día su madre le mandó llevarle a su abuela unas cosas. De camino a casa de su abuela Caperucita Roja se encuentra con el lobo que consigue que ésta le diga dónde vive su abuela, y la engaña para llegar allí antes que ella. Se come a la abuela y espera a Caperucita en la cama, y cuando llega, después de la conocida escena de, abuelita, que ojos más grandes tienes, se la come a ella también. Aquí es donde se diferencian las dos versiones de este cuento que todos conocemos, en la de Perrault la cosa se acaba aquí, sin embargo en la de los hermanos Grimm llega el cazador y abriendo la barriga del lobo salva a Caperucita y a su abuela, luego éstas llenan la barriga del lobo de piedras para que al despertarse y moverse se muera, idea de Caperucita. Sin embargo tras esta historia tan simple se esconde un significado más complejo. Cada personaje simboliza una parte de cada uno de nosotros, Caperucita, la imagen que todos tenemos de Caperucita es la de una niña inocente y algo despistada, pero Bethelheim va mucho más allá. Para el Caperucita Roja se mueve impulsada por un complejo edípico, desea ser seducida por el lobo, y al mismo tiempo librarse de su abuela, por ello da al lobo instrucciones tan claras de cómo llegar a su casa. El lobo, es una figura metafórica, representa, para una Caperucita en pleno crecimiento, al hombre seductor y peligroso, que puede llevar a la niña a la, destrucción. Simboliza el egoísmo, las tendencias violentas del ello. El cazador, representa la otra figura masculina en la mente de una joven en la etapa de pubertad, el padre, fuerte y responsable. Es la parte que corresponde a los impulsos generosos, sociales y protectores del yo. La abuela, toma el papel de la figura materna, esta ya ha perdido su atractivo sexual y por ello intenta despertarlo en su nieta entregándole la Caperuza Roja. El color rojo es el color llamativo, representa la sexualidad. Esta figura no puede proteger a una Caperucita que comienza a ver un mundo exterior y no sus peligros. Tras toda esta reflexión de los personajes nuestra idea sobre esta historia tan conocida cambia y adquiere un significado más oscuro y perverso. Caperucita ya no es esa niña hermosa y feliz, sino una joven que llegada ya a su pubertad empieza a descubrir un nuevo mundo alejada de la protección maternal y a conocer un prematuro deseo sexual, en parte, debido al conflicto edípico de la joven, el cual puede estar dirigido hacia la figura paternal. El cazador, a la que quiere demostrar que ya no es tan solo una niña, y captar así su atención. Se ha recurrido a esta idea en numerosas ocasiones a la hora de reproducir y versionar este cuento. Muchos artistas se han sentido atraídos por el sentido oculto de Caperucita y se han visto impulsados a representarlo de una manera bastante directa, como Gustave Dore. Esto podemos observarlo también en algunas obras más recientes, especialmente en el ámbito cinematográfico, como la reciente película homónima de Caterine Hardwicke, en la que Caperucita está interpretada por Amanda Seyfried, 10, en la que aunque se cambia ligeramente la historia se mantienen las figuras principales de Caperucita, el cazador y el lobo, que en esta ocasión se transforma en hombre durante el día. Este cuento es importante para el niño pues le ayuda a entender varios aspectos importantes, la necesidad de seguir el camino de la virtud, que la madre señala a Caperucita, la importancia de no acercarse a desconocidos, de no dejarse engañar, etc. Y como todos los cuentos de hadas tiene una moraleja que podemos deducir fácilmente. Pero además de todos estos valores que el cuento transmite al consciente del niño también deja en el subconsciente bastantes ideas. Tiene un significado a varios niveles, según la edad y la madurez que tenga la persona que lo lee se pueden deducir unas cosas u otras. Por ejemplo, se destaca la importancia de la relación entre los padres y los niños, insinuando que la abuela malcriaba a Caperucita, impidiendo así que ésta tuviera un modelo a imitar. Por otra parte, en la versión de los hermanos Grimm se dice que Caperucita y la abuela seguían vivas mientras estaban en la barriga del lobo, y se evita que éste muera cuando se le abre la barriga para sacarlas para no transmitir al niño el miedo hacia el parto. Pues hay un paralelismo entre esta situación y la de una madre cuando está embarazada y va a dar a luz a su hijo, de esta manera se incurren ciertas contradicciones pues es impensable que el lobo no mora desangrado cuando le abren la barriga, pero de esta manera evita un trauma para el niño. El personaje de Caperucita está hecho para crear en nosotros un sentimiento de cariño, pues se presenta con dilemas a los que todos nos enfrentamos tarde o temprano y que nos hace reconocernos con ella más fácilmente. Nos damos cuenta ahora de que aparte de la historia típica que todos oímos de pequeños, y que nos enseñaba a todos la misma moraleja, cada lector puede sacar de este cuento un sinfín de enseñanzas que quizás otro no encuentre. En su casa Caperucita es la muchacha en la pubertad protegida, sin problemas. Pero en casa de la abuelita enferma se ve indefensa ante el lobo. Este es el seductor. A Caperucita no le aterra el mundo exterior, sino que le parece atractivo. He aquí el peligro. Por eso se desvía del camino que le aconseja su madre ante la tentación del seductor lobo. Caperucita Roja está luchando con los problemas de la pubertad, pero no está preparada psicológicamente. Intuye que algo va mal cuando ve a la abuela de manera extraña y hace preguntas relacionadas con los sentidos, oído, vista, gusto y tacto, porque es así como entiende el mundo el adolescente. Parece que intenta comprender la diferencia entre los dos hombres, el seductor, lobo, y el protector, cazador que representa el padre o el marido elegido. El color rojo de la caperuza simboliza la edad sexual de la protagonista, que debe guardar su virginidad ante los seductores que quieren hacerla caer. Su peligro es la sexualidad incipiente para la que emocionalmente aún no está preparada. Si quiere estar protegida en adelante, tiene que valerse por sí misma. De ahí que se le ocurre a ella llenar la barriga del lobo de piedras. El salir de la barriga del lobo simboliza el renacer, crecer emocionalmente por aprender de los errores. Pero, ¿por qué engulle a la abuelita si la que ha caído en la tentación es caperucita? El sentido es sencillo. La abuela representa la experiencia, el consejo y la protección del adulto. Caperucita debe dejarlo de lado para crecer y enfrentarse por sí misma a las tentaciones. El niño comprende que las experiencias que nos perturban son las que nos hacen crecer. Se aprende que los deseos pueden acarrear problemas y que hay que enfrentarse a ellos, no esperar que te protejan, pues no se crecería. La cabaña en el bosque. La cabaña en el bosque es otro simbolismo un poco peculiar y que pocos conocen. Resulta que la cabaña es la misma cabaña que vemos en el cuento de Blanca Nieves, la misma cabaña de los tres cerditos, la misma cabaña que vemos en la serie de televisión Los... La cabaña del boque. Muchas películas de terror moderna. En la antigüedad cuando el aspirante, ante el sacerdote Bons afirma, en forma enfática, que quiere seguir el camino del adeptado. Entonces se le lleva al bosque solitario. Se le encierra en una cabaña, no una cabaña de esas de lujo como existen por aquí en las tierras de América, sino una cabaña de verdad, esas de palmas y con vejucos de toda especie. Allí, y el sujeto, tendrá que pasar por terrores espantosos, por pruebas indecibles. Este tendrá que vérselas con esos agregados, algunos de esos bestialismo, monstruosos. Tendrá que pelear con ellos, toda la noche, y si acaso logra sobrevivir, si acaso no es estrangulado, en caso de que sobreviviera, ya sabría qué clase de agregados tiene y los trabajaría con pleno éxito. Si pasa la prueba, se le lleva a otro lugar, a un templo secreto donde se le enseña el tantrismo oriental, donde se le enseña el secreto secretorum de la alquimia, donde se le indica cómo es que se trabaja, con el fuego para lograr el adeptado. Otro dato curioso es que en la antigüedad la puerta de las cabañas iniciáticas tenían la forma de las fauces de lobos religiones y folclore de Dacia y de la Europa oriental. En el culto subterráneo implica un ritual secreto, destinado a conseguir un estatus mayor dentro del grupo social al que pertenece un individuo, un nivel de guerrero, para salir de la adolescencia, un nivel de chamano de sacerdote, un nivel en suma, distinto al que tenía un miembro de la colectividad antes del proceso denominado iniciación que es, en definitiva, un rito de paso, la investigación parece sostener que quien devoraba al neófito era un animal feroz, más concretamente un lobo es decir, un ser mitad hombre, mitad lobo, alguien vestido con pieles de lobo y cubierto con una máscara que era la cabeza del lobo la representaba. Este lobo era, según todos los datos de que disponemos, el maestro, de la iniciación. El candidato se ofrecía el sacrificio al maestro lobo y éste le despedazaba y devoraba, pero no en el sentido del sacrificio humano sangriento, sino en el de la palabra, sacrificio, del latín sacrun facere, hacer sagrado. Niños, insinuando que la abuela malcriaba a Caperucita, impidiendo así que ésta tuviera un modelo a imitar. Por otra parte, en la versión de los hermanos Grimm se dice que Caperucita y la abuela seguían vivas mientras estaban en la barriga del lobo, y se evita que éste muera cuando se le abre la barriga para sacarlas para no transmitir al niño el miedo hacia el parto, pues hay un paralelismo entre esta situación y la de una madre cuando está embarazada y va a dar a luz a su hijo, de esta manera se incurren ciertas contradicciones pues es impensable. Que el lobo no mora desangrado cuando le abren la barriga, pero de esta manera evita un trauma para el niño. El personaje de Caperucita está hecho para crear en nosotros un sentimiento de cariño, pues se presenta con dilemas a los que todos nos enfrentamos tarde o temprano y que nos hace reconocernos con ella más fácilmente. Nos damos cuenta ahora de que aparte de la historia típica que todos oímos de pequeños, y que nos enseñaba a todos la misma moraleja, cada lector puede sacar de este cuento un sinfín de enseñanzas que quizás otro no encuentre. En su casa Caperucita es la muchacha en la pubertad protegida, sin problemas. Pero en casa de la abuelita enferma se ve indefensa ante el lobo. Este es el seductor. A Caperucita no le aterra el mundo exterior, sino que le parece atractivo. He aquí el peligro. Por eso se desvía del camino que le aconseja su madre ante la tentación del seductor lobo. Psicoanálisis en los cuentos de hadas. Vamos a comenzar con el cuento de Caperucita Roja. Como todos conocemos el cuento tampoco nos vamos a alargar mucho. Caperucita Roja era una niña muy guapa a la que su abuela le había hecho una caperuce roja. Un día su madre le mandó llevarle a su abuela unas cosas. De camino a casa de su abuela Caperucita Roja se encuentra con el lobo que consigue que ésta le diga dónde vive su abuela, y la engaña para llegar allí antes que ella. Se come a la abuela y espera a Caperucita en la cama, y cuando llega, después de la conocida escena de, abuelita, que ojos más grandes tienes, se la come a ella también. Aquí es donde se diferencian las dos versiones de este cuento que todos conocemos. En la de Perrault la cosa se acaba aquí. Sin embargo en la de los hermanos Grimm llega el cazador y abriendo la barriga del lobo salva a Caperucita y a su abuela. Luego éstas llenan la barriga del lobo de piedras para que al despertarse y moverse, se muera. Idea de Caperucita. Sin embargo tras esta historia tan simple se esconde un significado más complejo. Cada personaje simboliza una parte de cada uno de nosotros, Caperucita. La imagen que todos tenemos de Caperucita es la de una niña inocente y algo despistada, pero Bethelheim va mucho más allá. Para el Caperucita Roja se mueve impulsada por un complejo edípico, desea ser seducida por el lobo, y al mismo tiempo librarse de su abuela. Por ello da al lobo instrucciones tan claras de cómo llegar a su casa. El lobo, es una figura metafórica, representa, para una Caperucita en pleno crecimiento, al hombre seductor y peligroso, que puede llevar a la niña a la destrucción. Simboliza el egoísmo, las tendencias violentas del ello. El cazador, representa la otra figura masculina en la mente de una joven en la etapa de pubertad, el padre, fuerte y responsable. Es la parte que corresponde a los impulsos generosos, sociales y protectores del yo. La abuela, toma el papel de la figura materna, esta ya ha perdido su atractivo sexual y por ello intenta despertarlo en su nieta entregándole la Caperuza Roja. El color rojo es el color llamativo, representa la sexualidad. Esta figura no puede proteger a una Caperucita que comienza a ver un mundo exterior y no sus peligros. Tras toda esta reflexión de los personajes nuestra idea sobre esta historia tan conocida cambia y adquiere un significado más oscuro y perverso. Caperucita ya no es esa niña hermosa y feliz, sino una joven que llegada ya a su pubertad empieza a descubrir un nuevo mundo alejada de la protección maternal y a conocer un prematuro deseo sexual, en parte, debido al conflicto edípico de la joven, el cual puede estar dirigido hacia la figura paternal. El cazador, a la que quiere demostrar que ya nuevo. Caperucita Roja está luchando con los problemas de la pubertad, pero no está preparada psicológicamente. Intuye que algo va mal cuando ve a la abuela de manera extraña y hace preguntas relacionadas con los sentidos, oído, vista, gusto y tacto, porque es así como entiende el mundo el adolescente. Parece que intenta comprender la diferencia entre los dos hombres, el seductor, lobo, y el protector, cazador que representa el padre o el marido elegido. El color rojo de la caperuza simboliza la edad sexual de la protagonista, que debe guardar su virginidad ante los seductores que quieren hacerla caer. Su peligro es la sexualidad incipiente para la que emocionalmente aún no está preparada. Si quiere estar protegida en adelante, tiene que valerse por sí misma. De ahí que se le ocurre a ella llenar la barriga del lobo de piedras. El salir de la barriga del lobo simboliza el renacer, crecer emocionalmente por aprender de los errores. Pero, ¿por qué engulle a la abuelita si la que ha caído en la tentación es caperucita? El sentido es sencillo. La abuela representa la experiencia, el consejo y la protección del adulto. Caperucita debe dejarlo de lado para crecer y enfrentarse por sí misma a las tentaciones. El niño comprende que las experiencias que nos perturban son las que nos hacen crecer. Se aprende que los deseos pueden acar tan solo a una niña, y captar así su atención. Se ha recurrido a esta idea en numerosas ocasiones a la hora de reproducir y versionar este cuento. Muchos artistas se han sentido atraídos por el sentido oculto de Caperucita y se han visto impulsados a representarlo de una manera bastante directa, como Gustave Dore. Esto podemos observarlo también en algunas obras más recientes, especialmente en el ámbito cinematográfico, como la reciente película homónima de Catherine Hardwicke, en la que Caperucita está interpretada por Amanda Seyfried, en la que aunque se cambia ligeramente la historia se mantienen las figuras principales de Caperucita, el cazador y el lobo, que en esta ocasión se transforma en hombre durante el día. Este cuento es importante para el niño pues le ayuda a entender varios aspectos importantes, la necesidad de seguir el camino de la virtud, que la madre señala a Caperucita, la importancia de no acercarse a desconocidos, de no dejarse engañar, etc. Y como todos los cuentos de hadas tiene una moraleja que podemos deducir fácilmente. Pero además de todos estos valores que el cuento transmite al consciente del niño también deja en el subconsciente bastantes ideas. Tiene un significado a varios niveles. Según la edad y la madurez que tenga la persona que lo lee se pueden deducir unas cosas u otras. Por ejemplo, se destaca la importancia de la relación entre los padres y los niños.